Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 ¡Gracias! Música 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 Ay de Marsal'a ¡Marsal'a! Música 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 Pazka sabir, si se levin, al mazana, mazana Pazka sabir, si se levin, mazana, mazana Sini say, ruz izi, ay mazana, mazana Sini say, vay deruz izi, ay mazana Pazka sabir, si se levin, mazana, mazana, mazana Pazka sabir, si se levin, mazana, mazana Pazka sabir, si se levin, mazana, mazana Bukur, për bukuri, Borsala, Borsala Bukur, për bukuri, 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 Borsala